Sergio, ¿satisfecho con el inicio del equipo? Bueno, a medias un poco, ¿no? La verdad es que hemos hecho, yo creo que 55 minutos muy buenos y luego hemos jugado quizás con demasiada precipitación, ¿no? Y eso lo hemos pagado, ¿no? Al final el subito se ha hecho un poco con el control del partido y lo hemos pasado mal, sobre todo en balones, bueno, pues quizás en errores individuales, ¿no? Los balones que nos han metido a la espalda, los cuales hemos sufrido bastante, ¿no? ¿La sensación que el equipo igual con 3-0 se ha relajado un poquito, no? Bueno, pues quizás, quizás no, y puede pasar y es muy habitual y muy normal, ¿no? Y es una cuestión que, desde luego, si queremos, bueno, pues seguir una línea buena, pues tenemos que cuidar porque es importante que vivamos con intensidad partido los 90 minutos. Bueno, ya hemos visto la marca de la casa, tener el balón, salir de atrás, arriesgar, todo lo que se pueda. Bueno, sobre todo, tener la idea clara de que generalmente cuando tienes salida de balón desde atrás, pues contando con porteros sobre todo, pues sí me quedas súper muy bien hacer la salida de balón y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y es una marca de la casa. Yo creo que al final, pues tratamos de llegar en las mejores condiciones con el balón controlado a determinadas zonas para luego que ahí prevalezca un poco el talento o la velocidad o, bueno, pues las características de los jugadores que tenemos un poco arriba y esa es un poco la idea, ¿no? Intentar, como digo, pues llegar a las mejores situaciones o las mejores condiciones a determinadas zonas. ¿Hemos descubierto un goleador, casi? No, no. Este, a ver, Borja ha metido goles toda su vida, lo que pasa es que, bueno, es que tuvo hace un par de años un problemilla, una lesión que le mantuvo retirado muchísimo tiempo y, pero este chico venía hasta pocos días metiendo muchísimos goles y lo va a seguir haciendo, seguro. Por último, ¿cómo has visto la jugada del penalti y reclamaban cartulina roja? Bueno, yo creo que si es penalti es cartulina roja, bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, es un error que, que desde luego si es penalti, que todavía no te voy a hablar con Iñevi, es el que lo ha hecho, pues es un error para empezar nuestro, ¿no? De concentración, porque hemos dejado que una jugada, pues en desplazamientos largos nos tendrías una ocasión de peligro y luego, evidentemente, pues yo creo que si es penalti es un error del árbitro porque tiene que haber sido expulsado al jugador. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Bien, gracias. Bueno, pues vemos que aquí en tercera no se perdonan, en cinco minutos se nos sale el partido, el equipo está, yo creo que ha hecho una primera parte buena, se nos salía al campo bien, el equipo estaba bien planteado, estábamos haciendo lo que, bueno, sabíamos que nos podían jugar así, ahí estaba, bueno, estaba el equipo yo creo que nos ha hecho el descanso bien y nos ha matado la salida de la segunda parte en cinco minutos y yo creo que la diferencia ha sido un área, lo que ha habido en un área y lo que no ha habido en la otra, ellos han acertado con dos goles, luego hemos tenido con 3-0, con el marcador en contra hemos sido capaces de llegar al 3-1 y luego hemos tenido dos ocasiones claras como para ver, bueno, para haber estado más cerca en el marcador, en cuanto a, es un poco lo que veníamos diciendo, el equipo compite, queremos seguir compitiendo y es un poco lo que las sensaciones. Es una pena, quizá, esas dos ocasiones que habéis tenido, ya cumplen 3-1, pues partiendo de, bueno, pues esos dos goles prácticamente seguidos, pues bueno, el equipo se ha rehecho, ¿no? Sí, 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 nos pasó, nos pasó un último en la pretemporada y el equipo cree, el equipo cree, entonces es un equipo que es constante y queremos pensar constante lo que pasa que, bueno, la diferencia es que en 5 minutos en tercera no te perdonan y ha sido dos goles. La diferencia yo creo que ha estado en lo que ha habido en un área y lo que ha habido en el otro, de poder terminar en un área y no hemos acabado en la otra. La pena la del palo, que da un cuarto de hora. Sí, sí, te meten en el partido, te meten en el partido, ha sido la del palo, ha sido la de Miquel Ruiz que ha encargado mano a mano y se ha tirado, ha tirado fuera, ha sido la de Javier González, la de Iván también que ha recortado en la rechivita, hemos tenido presencia, ellos, bueno, han llegado, no nos han llegado, yo creo que en Lorena no nos han llegado más ocasiones claras que lo que hemos tenido nosotros para estar más cerca del marcador. Pero bueno, primer día, bueno, la sensación es que el equipo puede competir fuera de casa y es un poco lo que veníamos buscando. De cara a, bueno, o sea, sin despartir poco a poco, cogiendo la forma, ¿no? Está claro, la adaptación, la primera vuelta a la categoría, ¿no? Sí, 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 está claro, el primer día y, bueno, pues el error es, pues sabemos, pues, la medida de la diferencia de terciera-preferente, que en terciera tienen dos y te meten, realmente, pues alguna te falla, entonces, el tema es que al final, que al final, creo, bueno, el equipo creo que se ha comportado bien, creo que hemos dado buena imagen, creo que el equipo compite, tácticamente hemos estado más que correctos y haber aprovechado alguna de las ocasiones de la segunda parte, pese a con el marcador en contra, el equipo, pues eso, como bien dices, ha competido, bueno, creo que nos hemos llegado por lo menos a estar más cerca del marcador, a tener opciones de haberles metido un poco más en el medio del cuerpo, al final, con las que hemos tenido. Pues muchas gracias. 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 Gracias.